Algunas curiosidades sobre el personaje de Nappa, de Dragon Ball. Esta pregunta me la ha hecho Alexander a través del grupo de Telegram. Y bueno, este personaje tuvo un recorrido muy corto en la historia de Dragon Ball, por lo que tiene pocos datos. De hecho, la mayoría de su lore se ha desarrollado de forma oficial, pero no canónica, en videojuegos. Aún así, os voy a dar algunos. Por un lado, sabemos que nació en el año 712. Y cuando murió a manos de Vegeta fue en el año 762. O sea que cuando llegó a la Tierra, en ese momento Nappa tenía 50 años exactos. También, según algunos videojuegos, Nappa pertenece a la nobleza dentro del imperio del planeta Vegeta. Y además de eso, nació como un Saiyan de clase alta. Más tarde pasaría a ser un vasallo de Vegeta, pero sin perder su rango de nobleza. Y para acabar, en el videojuego de Dragon Ball Heroes hay una versión de Nappa en Super Saiyan nivel 3, tal y como veis aquí.